¿Qué tal amigos de Conversatorio de Diablo? Muy buenas noches, un programa más en esta segunda temporada. Hoy tendremos otro invitado especial. Si siguen nuestras redes sociales, por supuesto que ya sabe quién es. Si no, pues ¿qué esperas? Síganos por supuesto en todas nuestras redes sociales por ADNoticias y ya sabrá, más adelante estaremos presentándolo como él se merece, un histórico por supuesto del fútbol mexicano. Y con él también va a ir la pregunta del día de hoy. Ya sabe que le voy a tener una pregunta y usted déjenos su opinión, déjenos su comentario ya sea por Facebook en ADNoticias o también por YouTube en ADNoticias y ahí estaré leyendo por supuesto su valiosa opinión que nos completa todos nosotros, no solo en este segmento sino también a lo largo del programa. La pregunta del día de hoy, la pregunta para arrancar este nuevo programa de Conversatorio de Diablo, la cantera Diablo, ¿por qué ya no producimos jugadores no solo en Toluca sino en todo el país? Esa es la pregunta, ¿usted cuál cree que es el factor por el cual el jugador mexicano está en peligro de extinción? Recuerde dejarnos su comentario y también por supuesto suscribirse, darle like al video, estaré leyendo y también estaré checando por supuesto los comentarios que nos deje ya sea por la plataforma de Facebook en ADNoticias o también en la plataforma de YouTube también por ADNoticias en la página de Juan Carlos Cartagena. Seguimos malitos, ¿verdad? Todavía no, no tenemos absolutamente nada. Ya no le voy a comentar, ya sabe usted cuál es el virus, el virus que provoca que no estemos por supuesto en la página de Juan Carlos Cartagena. Sin embargo, ya sabe, conéctese en Facebook por ADNoticias o también conéctese por YouTube en ADNoticias, estaré leyendo sus comentarios. Recuerde la pregunta, ¿por qué cree usted que el talento mexicano se esté extinguiendo en el fútbol mexicano? No, no solo también en la liga, sino también en sus Diablos Rojos del Toluca. Estaré leyendo todos los comentarios, súmese a la transmisión, deje su poderísimo like y también estaré leyendo acá en Facebook y también en YouTube. Yo de una considero que el futbolista mexicano tiene talento. Yo sí creo que el jugador que nace en México, la gran mayoría tiene talento. El gran problema es la cabeza. Me decía un profesor cuando empezaba a jugar, el futbolista debe constar de cuatro cosas importantes, lo táctico, lo técnico, lo físico y lo mental. Me parece que el futbolista mexicano cumple en tres de esas cuatro circunstancias. La última, la mental, yo creo que ahí es donde viene el problema. Esa también puede ser uno de los grandes factores por el cual el futbolista mexicano no solo no debuta, sino también no se mantiene en la primera división y no es constante con un equipo o con otro. También el caso de nuestro invitado, por supuesto. Entonces, ahí está la pregunta para que nos deje todo su comentario, nos deje su opinión y por supuesto que voy a estar comentándolo. Ya que ya estamos listos en Facebook, por si nos quiere dejar su valiosa opinión, ¿usted por qué cree que el futbolista mexicano ya no está apareciendo en tanto en los Dianos Rojos del Toluca, así como en la Liga MX? Por supuesto, déjenos su comentario, déjenos su opinión, la va a estar leyendo para que todos y cada uno de ustedes la escuche y por supuesto que entra en calor para lo que será este nuevo episodio del Conversatorio Diablo, que tendremos un sinfín de cosas, también la previa de lo que va a ser un partido muy bravo en contra de los Tuzos del Pachuca, dé visita, como si fuera buena suerte, ¿no? Otra vez el Toluca dé visita. Sin embargo, ya sabe, la pregunta encuesta es el futbolista mexicano por qué se está extinguiendo en la Liga MX y también en los Diablos Rojos del Toluca. Estaré leyendo todos sus comentarios, ya se las sabe. Entonces, acá ya estamos también ready, acá por, por supuesto, YouTube, JohanGameplay89, saludos, JohanGameplays89. ¿Qué pasó con Diego Abreu? Otro, ¿no? Ese no es talento mexicano, pero viene acá Toluca, viene un equipo mexicano y se le pinta como un salvador, se le pinta como un jugador que va a estar para tener minutos en primera división. Déjenme decirle que Abreu, desafortunadamente, ni siquiera es constante en las O-23. ¿Cómo le vamos a abrir la puerta a un futbolista extranjero que ni siquiera rinde las O-23? Eso es lo que sabemos que pasa con Diego Abreu y que también le ha costado mucho la parte de la altura. Armillan9, hola, buenas noches a todos, muy buenas noches, por supuesto, a todos los que ya nos están viendo. Fernando Rubio, siento que es por las limitantes. Perdón, ya está, ya está. Siento que es por las limitantes. Si eres de Italia, España, Inglaterra, es más fácil descartar. Y en México, sin competiciones, sin nada más que liga, pues es difícil verse. Eso también es una realidad. Si le das pocos partidos, si le das poca competitividad, tampoco vas a crecer, tampoco va a presentar un nuevo reto como futbolista. De acá se empiezan a sumar los comentarios. Juan Ignacio Vargas Arroyo, buenas noches, saludos desde Bosques, El Nevado. Saludos, saludos hasta allá. Les recuerdo la pregunta para que nos vaya dejando su comentario. ¿Por qué el futbolista mexicano se esté extinguiendo no solo en Los Diabos Rojos del Toluca, sino también en la Liga de Mekines? Déjanos su comentario, lo estaré leyendo a lo largo del programa, porque aquí comienza Conversatorio Diablo. ¡Suscríbete al canal! 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 buscado ahorita lo que vamos a hablar, pero quiero aprovechar porque así tuve que haber empezado con saludar a la familia del profe Mesa y pedirle mucho a Dios y él que es muy seguidor de la Virgen de Guadalupe, pedirle por su salud y efectivamente el tenis balón es una de sus pasiones me tocó jugar con él ahí en Puebla cuando me invitó a su cuerpo técnico y sé lo que de repente el profe le encanta vive para el fútbol y yo sé que hoy está pasando por un momento complicado de salud igual nos unimos fuerte abrazo y nos da mucho gusto esta noticia que hoy tenemos de la recuperación ya del profe Mesa Octavio, te digo primero Octavio porque quisiera que nos explicaras el picas sin albure ¿por qué el picas? bueno hay varias versiones la oficina o todas para ver cuál nos agrada más yo creo que la de ahorita porque hay muchos niños que también nos están viendo de los diablos sí, 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 sí todavía es horario familiar exacto ya la otra tiene que ser con fotos y con todo porque hay un asado en un asado ahí en Toluca entonces ahí van a ver el por qué pero pero fíjate que ese apodo me lo pusieron allá en Ciudad Mesa que ahí es donde soy este oriundo yo nací en las granjas México allá por el palacio de los deportes pero desde muy chico solamente en Ciudad Mesa ahí viven mis abuelos ahora mis tíos y este y ese apodo me lo pusieron ahí obviamente por pues porque me parecía yo a un jugador ahí del barrio que así le decían era un muchacho muy guapo de ojo verde idénticos no, no, no es cierto no, era era un muchacho aguerrido flaco corrioso este que siempre salía de cada partido dando el máximo y y raspado y sangrando y y de repente yo me parecía él él se va a Estados Unidos a trabajar y y toda la gente ahí me 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 decía así porque ellos pensaban que yo era el hermano menor ok y ese apodo se me quedó en la escuela de la negra Gutiérrez obviamente me ya me conocían así y ya llegando a Toluca pues obviamente ya el apodo se quedó y y es más fácil acordarte del apodo que del nombre ¿no? y cuando cuando llegas a Toluca aquí lo que nos preguntamos mucho en 86 obviamente que era otros tiempos creo que tú debutas por ahí por el pro de o después o después del pro de 85 pro de en México 86 era un México diferente era un fútbol diferente sobre todo en fuerzas básicas no había subteres de 14-15 había la reserva especial un equipo atrás que era Diablos y las escuelitas debutar era más fácil era más complicado porque ahora ya no de casa creo que se nos ya quedó se quedó ahí congelado ahí te escuchamos me llevan me llevan me llevan de la escuela ya para Toluca imagínate nada más la impresión que yo tenía al ver a la bombonera el estadio impresionante pero más me impresionaba la cocina porque había cada platillo que yo nunca lo había probado pero pero nunca en mi vida imagínate nada más entonces aquello me parecía algo grandísimo para mí estaban los Diablos al equipo que yo llegué que lo dirigía el Ruso Estrada la reserva profesional y el primer equipo pero si había un abismo de diferencia porque se trabajaba y se manejaba de diferente manera el encargado de la casa club y el responsable de todos los jugadores en la casa club era el Ruso Estrada y el Ruso marcaba los tiempos de cómo teníamos que estar en la casa club de los horarios que teníamos que manejar nuestros entrenamientos entrenábamos en la mañana con él y en la tarde hacíamos trabajos específicos en la cancha chica que se van a acordar que ahí estaba atrás de la tribuna de sombra de donde está la portería entonces vivir en la casa club tener una cancha a 20 metros tener el estadio a 30 metros tener tu camión tener a una persona que se encargaba de darte consejos de apoyarte de trabajar contigo de darte fundamentos y valores en el deportivo Toluca eso hasta la fecha te lo digo con mucho orgullo lo llevo porque mi familia se lo he transmitido a los equipos que he estado me ha tocado vivir todo eso pero era totalmente diferente a lo que hoy se vive en todas las escuelas en todas las categorías en los equipos de primera división ¿en qué radicaba esa diferencia? ¿en qué era una familia? ¿en qué en qué picas? bueno es que antes la verdad bueno teníamos muchísima eran pocas las oportunidades fantasma se los quiero comentar créeme lo que era bien difícil llegar pero el jugador que llegaba tenía una longevidad en el fútbol entonces muchos de la escuelita que tú lo dijiste muy acertadamente de don Rogelio Becerra gran cantidad de jugadores y muy buenos jugadores con una calidad espectacular después venían los de la negrita Gutiérrez que obviamente éramos muchos delincuentes todos corríamos y corríamos y corríamos técnicamente a lo mejor no éramos tan buenos pero no había alguien que nos ganara en el fondo físico y en el disputar una pelota venían también de León donde salió Gerardo Arana pero la diferencia era el hambre con la que tú de repente llegabas a entrenar en cada entrenamiento en cada sesión que hacíamos en Metepec que lo recuerdo muy bien obviamente era un ambiente muy familiar de mucha exigencia en donde el que se dormía de repente te tenían que hacer a un lado porque todos tenían un potencial muy bueno para levantar la mano y pensar y ensoñar en algún día pertenecer al Deportivo Toluca en el diccionario del fútbol se habla mucho de jugadores como el Cuchillo Herrera el Picas Becerril el Coreano Rivera ¿no? por algo por algo pero si en ese diccionario del fútbol buscáramos el estilo Picas Becerril ¿qué encontraríamos Octavio? yo creo que encontraríamos ahí un muchacho que se formó en el Deportivo Toluca un muchacho que se formó en en todos esos valores que nos transmitió don Luis Gutiérrez el Ruso Estrada las pláticas que teníamos con nuestro patrón que era don Emesio ¿qué les decía don Emesio? ¿cómo era? ¿era canijo don Emesio? ¿era bravo? ¿te imponía? sí, sí, sí pero una cosa nos dijo don Emesio fantasma se los voy a decir dijo en la cancha chica nos llamó a todos a todo el primer equipo las fuerzas básicas y nos dijo necesitan algo algo se les ofrece y todos dijimos no, estamos todos bien bueno, eso es lo que el Deportivo Toluca les da para que la pelota vote a su favor hagan lo que les corresponda y dedíquense cada uno de ustedes hacer lo que tienen que hacer entonces a mí me quedó muy claro entonces yo sabía porque jugaba yo de contención yo sabía que esto me lo enseñaron en Toluca cada pelota dividida la ganaba yo cada pelota dividida tenía que irla a disputar con toda mi ilusión con toda la intención de ganarla y pasarla a un mejor compañero entonces en mi barrio me enseñaron obviamente a matar un león para poder comer y en el Deportivo Toluca me enseñaron a que de repente tenía que competir dándole gracias por todo lo que nos estaba dando este equipo y que algún día podría yo soñar en salir en la televisión y pisar esa bombonera que obviamente me tocó esa fortuna años después tu rival era Pedro Munguía no era que también era Mátalas callando porque daba capa sí, el negrito sí, el negrito Munguía es uno de mis maestros también impresionante seleccionado nacional un contención muy calladito pero ay mi negrito te robaba cada balón no, no, no tienes idea y aparte metía la pierna también y era un referente de aquel Toluca que me tocó bendito sea Dios debutar en el PRODE y en el México 86 Hola Octavio muy buena noche Johan Terron quien te saluda para preguntarte ¿Cómo estás? Muy muy bien espero que te estén bien tú nos comentabas que en tus tiempos el futbolista que llegaba se mantenía tenía esa longevidad de carrera futbolística ¿por qué crees que hoy el futbolista mexicano no tiene esa continuidad como la tenían en esos tiempos? Fíjate que respetando cada uno de los tiempos porque hoy una de las cosas que me gusta y he trabajado es la formación de los jugadores ¿por qué? porque me tocó vivirlo en el Deportivo Toluca 10 años y medio que estuve viviendo en la Casa Club imagínate nada más 10 años y medio hasta los 27 años que me vendieron al Veracruz me salgo de la Casa Club entonces era para mí el mejor regalo que yo había recibido imagínate vivir en el Deportivo Toluca pero la diferencia con las nuevas generaciones que hoy todo es mucho muy fácil todo se te da de una manera muy sencilla hay muchas categorías todo se te da de una manera muy 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 a la ligera y se ha olvidado de lo más importante y recuerdo ahorita palabras del profe Mesa que lo más importante es volver a las bases y enseñarle al joven de repente el pase y la recepción hoy de repente al jugador joven lo confundimos y le empezamos a hablar de muchísimos sistemas con palabras rimbombantes con palabras muy bonitas con muchas muchas cosas que de repente son buenas pero que no se olvide nunca la esencia del fútbol y la esencia del fútbol son las bases el uno y el dos la tortilla y el arroz o el frijol y el arroz que es el pase y la recepción hoy los jugadores jóvenes de esta generación son muy buenos son muy inteligentes pero de repente son muy distraídos son jugadores que de repente quieren llegar de la noche a la mañana a lograr sus objetivos y así no es la cosa esto es día con día entrenamiento tras entrenamiento y jugada tras jugada que eso es algo que yo aprendí obviamente desde mi formación Vicas una pregunta que creo que tiene que ver con lo que tú viviste uno de los títulos tuviste dos de copa pero con Toluca uno importante ese título en el sentido porque hoy hoy hay torneos de copa digo hoy hoy en este instante está desconfigurada la copa pero cuando se activó mandaban a los suplentes pocos le daban la importancia que merecía pero Toluca desde ese título no gana una copa ni una copa no un torneo de copa entonces es la la importancia la relevancia de ese gol de Washington de ese Jorge Rodríguez de ese partido contra la UDG de esa forma sui generis de acabar una final ¿no? con tantos expulsados aquella copa MX qué relevancia qué importancia tiene para el Picas Becerril y para el Toluca porque ha competido en otras copas y ni siquiera de fingido ha llegado a una instancia para estar en la antesala de ganarla fíjate que el técnico es el profesor Héctor Zanabria así es que obviamente paz descanse recientemente y este se armó un equipo obviamente un equipo como dice el fantasma era una familia créeme lo que todos nos llevábamos muy 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 bien cuando se trataba de un asadito cuando se trataba de Charco Torreo éramos los mejores pero cuando se trataba de trabajar se trataba de meter la pierna éramos también los mejores porque para eso había jugadores muy importantes te estoy hablando del líder de nosotros que era el Tuca Ferretti después estaba Macharelli estaba Quique Oliveira estaba mi cuñado Jorjito Rodríguez que también le mando un abrazo muy fuerte a mi cuñado ya después les voy a platicar por qué nos decimos cuñados ya como a las 12 una de la mañana pero este a todos ellos Álvaro Torres Sergio Lagunas este ay todos los que los que nos tocó participar y que fuimos parte de ese campeonato que siempre lo presumo porque yo siento que que tuvimos obviamente la oportunidad de lograr ese campeonato que lo disfrutamos al máximo no se ha podido lograr por muchas razones de repente por situaciones del fútbol pero que todos los equipos que después participaron de nosotros con todo respeto tenían mejor plantel nosotros éramos un plantel humilde sencillo pero que sabíamos a lo que teníamos que jugar cada uno hacía su trabajo el Tuca nos decía que no haya gol me la pasan a mí y yo anoto el gol y así créeme lo que estábamos convencidos cada uno hacía su trabajo que de repente uno aparecía ahí me aparecía y se me metía a la loquera y me agregaba al ataque pero el Tuca me regañaba y me decía ¿qué haces allá? vete allá y defiende entonces yo sabía lo que tenía que ella decía cagajo y era mal hablado o no sí exactamente pero bueno y yo le hacía caso al bigotón porque obviamente a la fecha todavía imagínate es un técnico muy triunfador y que desde esa época él ya tenía obviamente ese liderazgo porque siempre aparte nos orientaba y muchas veces él en la cancha modificaba muchísimas cosas y al equipo se le ha beneficiado eso es muy importante eso que dices porque muchas veces ahora el culpable es el pinche técnico la caga a los jugadores y que el sistema a ver los jugadores no de tus tiempos sino después cuando saben que las cosas no salieron bien o no fueron bien planeadas los jugadores de experiencia como tú estás diciendo decía a ver tranquilos aquí modificamos y corregir en la cancha sí o no exactamente yo creo que echarle la culpa al técnico no 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 tú tienes que hablar en su momento y decirle muchas cosas como son en la cancha muchas veces nos tocó te digo en Toluca el Tuca de repente agarraba cuando estaba el gallo Jauregui hablaba y nos decía muchas cosas importantes que nos ayudaban en el partido cuando estaba Sanabria nos ayudaba muchísimo y también te voy a decir una cosa en la final que me toca ganar en Necaxa con Cruz Azul aquel aquel primer campeonato de los rayos de Necaxa Manolo Manolo La Puente mandó una indicación y dijo el cuchillo Herrera que hace ratito lo nombraron a mi compadre que por cierto le mando un saludo y me debe dos números de la tanda todavía para que le diga si lo ves y este lo mandaron marcar a Zamora a Julio Zamora personal le dijo Manolo a donde vaya tú tienes que ir con él a donde vaya ahí vamos a ganar el partido y antes de empezar el partido la reunión que se hace ahí en la mitad de la cancha todo el equipo dice Picas tú vas personal sobre Hermosillo y yo digo achinga no, no, no esas no fueron las indicaciones cabrones el cuchi vas no, no, no tú vas sobre Hermosillo entonces ahí fue una decisión que el grupo tomó y que de repente nos hicimos responsables y al final el resultado fue que el equipo gana el campeonato pero esa personalidad y ese carácter de jugadores que se hacen y que asumen esa responsabilidad son los que te ganan campeonatos no los que de repente se escudan y le echan la culpa o a un compañero o le echan la culpa a un directivo o le echan la culpa al técnico yo pienso que eso no se vale y yo no no estoy de acuerdo en esos comentarios ¿quién te lleva a la selección? César Luis ¿me notificas? no, fíjate fíjate que en la primer convocatoria me lleva Mario Velarde Mario Velarde a la selección a una selección que era como la de ahora sub-23 y estaban todos los que solamente estaba Beto Aspe estaba Memo Vásquez estaba Peláez todos todos los de esa generación ahí estaban y resulta que yo era el más grande de todos iba a cumplir 23 años y este pero cuando Roberto Rusa Esparza dice yo tengo 19 dije no chinganón ni madre entonces me voy a bajar la edad y entonces me lleva Mario Velarde después me lleva a la selección Manolo Lapuente que desde ahí yo empiezo mi relación con Manolo que también es otro de mis mentores de mis papás en el fútbol y te lo voy a platicar rápido a él yo ya estaba jugando en Toluca y estaba jugando teniendo buenos partidos y nos enfrentamos al Puebla él dirigía al Puebla al de Aravena al de Edivaldo se podía dirigir al equipo y a la selección sí entonces en Toluca me enseñaron a que sí o sí diario tenía que leer la Biblia la Biblia era el esto y el ovación entonces yo leo una declaración de Manolo que le pregunta oye hay un central en Toluca el Picas Mecerril está jugando bien no este no está como no estará convocado para para la selección y Manolo dice sí sí lo conozco dice pero está muy delgadito es muy frágil y no no lo voy a llamar voy a voy a llamar a los mismos de la última convocatoria y justo nos toque el domingo ahí en la bombonera y me preparé dije ay Dios mío me preparé cabrón y dije entonces la primera que agarro iba Poblete ahí por la banda y en una pelota dividida voy y le doy al balón que siempre iba al balón que así me enseñaron pero dentro del balón pues también iba Poblete entonces solamente casi donde estaba Manolo y yo volteo y le digo así o más frágil cabrón entonces me levanto y me voy a mi zona y después en la semana dan la convocatoria y me convoca la selección Manolo y después en el centro de capacitación me da la bienvenida y ya pues me aplauden y de repente Manolo me dice oye Octavio pero me faltaste al respeto me dijiste una grosería y yo ya sabes bien valiente fantasma digo no no Manolo no yo nada más le dije que no fue faul que me revisara ah perfecto que la chingada entonces desde ahí empecé mi relación con Manolo Lapuente hasta la fecha gracias a Dios cuento con ella excelente que buena anécdota la del Picas y bueno precisamente ya hablamos de tuvimos la oportunidad de mencionar al profe Mesa algunos de los mentores de Manolo Lapuente como entrenador el Picas Becerril donde está esa carrera de director técnico a que aspira el Picas Becerril estuvo muy cerca de una oportunidad me parece muy muy buena y que sería creo que justa pero donde está ese deseo de convertirse en un director técnico de primera división en un equipo con cierta estabilidad donde está ese sueño pues el sueño sigue latente no pertenezco a ningún promotor ni a ningún grupo para estar en un equipo de primera división este no doy dinero para de repente aparecer lo único que es mi trabajo y la gente que me conoce me he invitado a varios proyectos he estado en Ecaxa ahí me retiro gracias a Dios y desde ahí empecé a trabajar termino mi curso de director técnico y me dedico a trabajar primero con el equipo de segunda división y a llevar diferentes procesos para que para que día con día obviamente tú tengas pues solamente esa esa facilidad para poder de repente tomar la decisión y decir si estoy para ser un director técnico o estoy para trabajar en otra área que obviamente lo mío es el fútbol pero siempre me he preparado gracias a Dios he dirigido segunda división he dirigido los equipos juveniles en Ecaxa he sido auxiliar técnico y he tenido interinatos en Ecaxa tuve un interinato cinco partidos en primera división no fue bien afortunadamente después yo creí que se me iba a dar la oportunidad y es cuando de repente este regresa Raúl Arias al equipo y yo ya me convierto en su auxiliar pero la inquietud y obviamente el sueño de Octavio Becerril es dirigir a un equipo de primera división tomar las decisiones y de repente que ese equipo se proyecte y se presente en un terreno de juego con la esencia que yo tengo y con obviamente pues los consejos y todo lo que he aprendido de directores técnicos como Manolo como el profe Mesa como el flaco Menotti que también me llevó a la selección fantasma el flaco Menotti al cual yo le debo muchísimo platico y platicaba muchas cosas con él con Oscar Dín su preparador físico he tenido al zurdo López a don Carlos Biló a este don José Antonio Roca a don Raúl Cárdenas a Héctor Sanabria a Solari este se me olvidan algunos pero a todos ellos les he aprendido muchas cosas y mi estilo es obviamente este un estilo que que me encanta que me fascina y es un equipo agarrido en todo momento que sepa con la pelota jugar pero sobre todo a la pregunta que me haces el sueño está intacto ese sueño lo tengo ahí sé que algún día se me va a presentar y si no se presenta créeme lo que sé trabajar como dos como tres como cuatro como cinco hasta cortar el césped créeme lo que lo hago muy 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 bien y haría algo que de repente alguien me me invitara y que me dijera esto es lo que yo necesito de ti y yo lo haría con todo gusto ligado al fútbol claro y qué opinión te merece este tema hoy hoy la baraja de entrenadores nos presenta a uno que fue periodista y después fue luego tuiteaba ahí para un promotor y luego aparece por ahí alguien que estuvo en los medios de comunicación y de ahí pues salió a la fama por sus conceptos por un análisis y ya luego es auxiliar y luego es entrenador qué opinión les merece a los ex jugadores que hicieron un curso a los ex jugadores que trabajaron que están esperando a los mexicanos que están esperando una oportunidad y de repente pues vemos entrenadores que vienen quizás sin tanto cartel vienen van regresan y que al entrenador mexicano no se le da esa posibilidad qué opinión te merece Octavio sí fíjate que lo he platicado con muchos de mis compañeros y nosotros tenemos que prepararnos porque la competencia es brava es brava la competencia y créeme que los retos importantes a mí me gustan y bienvenidos a ese tipo de entrenadores si vienen a aportar y si vienen a dejar cosas buenas muy bien muchos de ellos como dicen no jugaron fútbol y antes se decía que si no habías jugado pues solamente no podías ni hablar ni decir ni opinar nada del fútbol yo no estoy de acuerdo ahí el fútbol si fuiste futbolista siempre te da un plus el vivir en un vestidor las buenas las malas los momentos difíciles eso créemelo con nada lo puedes comprar ni en un curso pero mientras yo me preparaba mientras yo estaba entrenando día con día mientras yo subía allá al volcán este allá en Toluca en donde correteaba este perro Zair Mijicalcingo y en donde entrenaba yo en Metepec ellos también se estaban preparando los que no jugaban en otra forma entonces yo siento que debe de ser obviamente un una competencia real y leal pero también no estoy de acuerdo en otra cosa no estoy de acuerdo en que de repente al entrenador mexicano se le dan pocas oportunidades al entrenador mexicano si estuviera pasando un mexicano con lo que está pasando Gago en las chivas ya lo hubieran corrido ya no le hubieran dejado entrar ni a Zapopan ahí ni mucho menos comerse una torta ahogada ya lo hubieran crucificado valga o sea ahora que vamos a estar en Semana Santa pero al extranjero siempre se le da una dos tres cuatro oportunidades y luego se le sabe muchísimas cosas de corrupción se le sabe manejo de jugadores se le sabe muchísimas cosas y al mexicano no al mexicano te piden que con tres partidos ganes tres seis cero y que de ahí van a ver y van a valorar cuál es tu trabajo no estoy de acuerdo en eso pero estoy de acuerdo que la competencia y los retos están para la gente que ama esta profesión y que tiene pasión por este deporte sí claro y luego hay otros entrenadores que reciben una oportunidad de un equipo bien discretito obviamente no les va bien y de ahí se agarran no le fue muy mal ya no vuelve a la baraja y a los que les el caso de Paiva es un ejemplo hoy le está yendo bien en Toluca pero con León le fue muy mal y le dan una segunda oportunidad y no es nada contra Paiva sino que insisto al entrenador mexicano no le dan esa otra oportunidad a usted le voy a contar algo que platiqué cuando lo vi yo no me imaginaba al Picas Becerril como auxiliar y cuando lo agarra el profe Mesa lo agarra y lo lleva de auxiliar a manera de broma en una comida le dio al profe Mesa y que los va a enseñar a marcar o a perseguir o a morder que les va a enseñar al Picas dice fíjate que eso fue lo primero que yo pensé pero cuando lo ves como técnico nadie le va a decir si claro que es lo que tiene que hacer para marcar pero además tiene conceptos futbolísticos bien interesantes fantasma no era el gladiador el Pica Piedra que era como futbolista tiene conceptos bien interesantes fue el profe Mesa el que me dijo porque uno piensa no pues el Picas Becerril sus equipos van a ser aguerridos y meten no dice le meten porque a él no le pueden decir me estoy haciendo pendejo estoy lesionado este los va a levantar pero además les gusta el buen trato con la pelota tiene conceptos muy importantes por eso me extraño que el Picas Becerril nunca nunca estuviera cerca de Toluca el acá no sé si me me quiera contar al rato la enorme amistad que tiene el enorme cariño y gratitud que le tiene un hombre que se encargó de la cocina de Toluca el gran Juve mi compadrito lindo y precioso en gloria esté con mi comadrita Alú y aprovecho aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi hijado Luis Felipe Beltrán Urias el Pillo que sé que está pasando por un momento difícil de salud y que mis oraciones siempre están con él platico con él obviamente le doy muchos ánimos a mi hijado pero imagínate nada más el hablar de mi compadrito Juve me tengo que poner de pie igual que de Pepito Anta ¿te acuerdas de Pepito? Sí, antes de Juanita al Deportivo Toluca otra persona que también poco se ha hablado pero que es una persona que que me ayudó muchísimo muchísimo me apoyó después tuvo una situación difícil no sé por qué salió y es cuando llega mi compadrito Juve mi compadrito Juve siempre muy muy atento muy pulcro con su con su blazer verde del avispón con su corbata morada y con su nariz roja mi compadre no, no una chulada mi compadrito y obviamente hicimos una gran amistad gran, gran amistad y que de repente me dejó cosas muy, muy interesantes en mi vida fantasma y le voy a contar otra pregunta de don César Luis Menotti sobre ti y tuve la oportunidad de hacer amistad con el flaco Menotti y nos portamos muy mal en La Habana y luego ya hicimos y luego ya nos los whisky nos los echamos en algunos restaurantes en México y platicando de los centrales me decía no es que el picas becerril es como gentil es como de esos perros de bulldog si tuviera tantito yo pudiera combinar a Claudio Suárez a Claudio Suárez con el picas becerril y los metiera en la licuadora y los hiciera tendría al mejor central del mundo y entonces me contaba no sé si le pasó al picas pero algo que hacía mucho y que también lo contó después me lo confirmó Claudio Suárez que el entrenamiento de la selección era Menotti el de la selección no pues todos estaban no pues era Menotti no era no era cualquier pelado no y dice que en una jugada este viene viene un servicio y Claudio amaga al centro delantero de que va a cortarla con la cabeza y la baja con el pecho con la calidad no y la técnica y la toca y en ese momento Silva a Menotti eh Claudio vení vení y dije puta pues que hice me salió de lujo y que el flaco Menotti se le acercó y dice eso eso no se lo he visto ni aparece usted vuelve a hacer no está yo yo lo voy a llevar a Europa y entonces vamos a decir Claudio no hombre pues me sentí usted va a jugar yo lo voy a llevar a Europa si no yo me sentía soñado dije no me va a llevar a Europa luego no me di cuenta que el flaco se los decía a todos para motivarlos no usted va a ir a Europa usted va a ir yo me lo voy a llevar a Europa una forma de motivar era una forma de motivar al jugador también como técnico tienes que ser un poquito psicólogo si claro que si aparte del flaco la verdad que le aprendimos muchísimo un tipo imagínate nada más campeón del mundo con Argentina y todo lo que te transmitía sus conceptos la verdad que son para anotarlos yo anoté muchísimas cosas del profe Menotti de su preparador físico el profe Oscar Dín y el flaco era así el flaco de repente te llegaba porque ya ves que entrenaba él nada más con su señor sin playera y ese era el estilo del flaco Menotti imagínate yo que yo entrenara así no imagínate nada más las demandas que tendría yo el cuerpo de perro que tengo pero pero nos dejó muchísimas cosas en la selección y algo que de repente yo recuerdo que él me decía a mí que quien me había enseñado a hacer defensa central y yo le decía ay le digo no y yo lo recuerdo o sea quien fue porque yo jugaba de contención y el que me que me hizo central en el deportivo Toluca es don Roberto Matosas don Roberto Matosas entonces imagínate un un este un mundialista central central jugador del deportivo Toluca campeón con el deportivo Toluca estaba yo concentrado ahí en la casa club íbamos a jugar contra el América y de repente llega a mi habitación y me dice don Roberto piquitas cuántas veces has jugado de defensa central y le digo don Roberto no ninguna nada más en en algún este interescuadras pero fue una sola vez no no te preocupes mañana si yo te meto y te cagas le digo no no don Roberto no me diga eso le digo no 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 bueno muy bien vas a jugar con Wilson Grañolati Wilson va a jugar de central dice y tú le vas a hacer las coberturas a los dos laterales y este te va a tocar marcar a Zague y Hermosillo nada más dice nada más ellos ah bueno perfecto dice pero te voy a pedir una cosa cuando Zague arranque y la tire larga en ese momento necesito sin que te expulsen pero que le des la bienvenida y le digas Zague bienvenido a la bombonera corre en cualquier estadio aquí no y entonces fue algo hace cuenta que así pasó Zague la tira larga le digo yo Arana compadre déjalo que pase entonces Arana lo deja que la tire larga y Zague creyó que ya solamente había rebasado a todos y en ese momento me tiro una cobertura y le voy con todo y yo nada más vi como su cabello se le hizo así a Zague entonces que lo tenía chinito y en ese momento de ahí me quedé ya como defensa central y me dio una seguridad y una confianza con todo lo que me decía don Roberto Matosas porque obviamente el señor con toda la experiencia del mundo me enseñó a manejar los tiempos a tener lectura de juego a hablar a mandar mensajes cortos y claros y que la línea defensiva sacara el cero a nuestro favor entonces si algo le debo a alguien en la defensiva es a don Roberto Matosas y me nota ¿qué te dijo cuando me contaste de Matosas? cuando me dice ah el pelado le digo si don Roberto no 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 dice ese señor tenía la cara muy bonita de buena gente pero era un malintencionario le voy a decir no 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 le digas no le digas no le digas ah bueno pero siempre es importante que un técnico campeón del mundo se exprese de otro técnico como fue don Roberto Matosas con nosotros y que le tenga un total aprecio y respeto por la posición en la que jugó Picasen en algún momento el Deportivo Toluca invitó a los campeones a festejar centenario obviamente tratando de apapachar a esos que hicieron época con algún título ya sea de liga o de copa ¿te invitaron? ¿cuál es tu relación con el Deportivo Toluca? actualmente ¿te han hablado? ¿te han buscado para algo para invitarte que veas algún partido del Toluca? Fíjate que me invitaron en el 95 aniversario ok en el 95 aniversario me invitaron y obviamente me llevé yo a a mi familia para para que vieran el homenaje saqué a mi hijo a la cancha el más pequeño que hoy ya gracias a Dios tiene 23 años ya es contador y este él es el que le va al Toluca mi hijo Axel le va al Deportivo Toluca y este dimos la Vuelta Olímpica y después un un convivio que tuvimos ahí en el museo esa invitación me llegó me invitaron una segunda vez no pude por cuestiones de trabajo pero en los 100 años este yo creo que ellos no sabían que yo estaba trabajando en Puebla y la invitación me llegó de rebote porque el profe Mesa lo invitan a él y ya me dice el profe oye pero tú también tienes que ir le digo no profe yo no he recibido la llamada yo no he recibido y este y ese día absolutamente no no asistí yo pero te voy a contar algo este yo dejé de trabajar en Ecaxa y aquí tienen su casa en Aguascalientes ya voy para 21 años viviendo aquí en Aguascalientes y este y recibo una llamada de un directivo del Toluca en donde me pregunta cuál era mi estatus en ese momento y si estaba yo dispuesto a trabajar para el Deportivo Toluca entonces yo le digo ¿sabe qué? le digo muchísimas gracias ya me hizo el día yo nunca esperé esta llamada se lo agradezco de todo corazón y claro que sí no tengo trabajo quiero trabajar con el Deportivo Toluca y este en aquel entonces estaba como técnico José Pekerman ok José Pekerman entonces me dice pero dime a dónde te gustaría trabajar en qué en qué área te gustaría en el primer equipo no tenemos cabida porque ya está le digo no, no le digo yo lo único que le pido que vea mi trabajo que me vea trabajar yo sé trabajar en fuerzas básicas sé trabajar como auxiliar sé trabajar como uno en alguna categoría digo lo único que le pido es que vea mi trabajo y que de ahí valore y si quiere no me firme deje que le entregue resultados y después habla y me dice si le gusta mi trabajo o no y me dice ok de acuerdo me preguntaron por usted y voy a dar esta respuesta y yo le llamo y pues ya me tuve que levantar de la mesa porque pasaron muchos años y ya no me volvieron a llamar entonces ya no he tenido ninguna otra otra invitación Necaxa si me ha invitado a darle charlas a las fuerzas básicas a todas las categorías me han invitado a los aniversarios el cual estoy muy muy agradecido porque si algo aprendí es hacer agradecido con todos los equipos y obviamente Toluca me salvó de una situación muy precaria una situación muy difícil me salvó mi vida y la de mi familia siempre voy a vivir agradecido Veracruz me dio a mis hijos y el Necaxa pues me dio títulos y grandes amigos en el fútbol como ustedes yo te quiero preguntar sobre este Toluca este Toluca tú que fuiste campeón en el fútbol mexicano tú le ves esa madera de campeón a este equipo entiendo que no vemos los entrenamientos pero en lo que demuestra la cancha tú crees que este Toluca tiene lo necesario para ser campeón en este torneo fíjate que yo le veo cosas muy muy interesantes me gusta siempre que puedo veo el Deportivo Toluca primero porque porque ese nuevo estadio que tiene es una joya yo sé que ustedes son muy jóvenes el fantasma creo que son de la misma edad a mí también me entrenó Roberto Silva digo Roberto Silva Roberto Matosas somos de la misma edad este fantasma yo creo que tenemos 92 años pero este nuevo estadio es impresionante es impresionante verlo yo el día que me invitaron también a este para mandar un un testimonio para el aniversario del Deportivo Toluca lo vi y la verdad dije es increíble yo no sé lo que se sienta de repente ir a hacer una cobertura o ir a hacer de repente un dos contra uno agregarte al ataque o ganar y gritar un gol en ese estadio porque créeme lo que es sensacional y el equipo transmite yo veo al equipo como ahora le transmite más a la afición y la afición se retrata ahí en las tribunas y yo sé que este equipo tiene la pasta para lograr ese campeonato todos los equipos que van a la bombonera siempre van con ese temor de la altura y siempre van con algo que no sé cómo decírtelo pero Toluca siempre impone en la bombonera en el estadio donde me hizo el 10 entonces yo sí le veo a este equipo pasta yo creí y aposté que con Ancho Ambrís este equipo iba a ser campeón perdí la apuesta porque le tengo un aprecio muy especial a Nacho porque sé de lo que es capaz de lo que él trabaja jugaste con Nacho con el CACSA fuiste campeón con Nacho son equipos importantes en el fútbol mexicano pero qué te gusta de este Toluca su posesión de pelota su dinámica su velocidad por las bandas qué te gusta de este sistema de 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 repente qué te gusta como como central cuando cuando de Pereira de Juan Escobar de laterales un tanto improvisados me gusta el equipo me gusta obviamente tiene un portero que bueno te da puntos te hace sólido en la línea defensiva un portero que tiene personalidad un portero que sabe tirar esos penales y que no le tiembla el pulso pero cuando se trata de atajar obviamente te ataja muchas pelotas y te da puntos que eso al final se refleje en la tabla general la línea defensiva yo veo una línea defensiva que que todavía no espanta a nadie tienen carencias tienen carencias y carencias en donde de repente si no está Valver Huerta de repente quién puede aparecer por por ese lado que es un jugador bueno que me tocó verlo porque nos invitaron a un partido yo estaba trabajando para el Correcaminos jugamos en Metepec nos invitó Nacho Ambriz y quedamos 4-4 un fantasma y ahí yo de repente vi que que el equipo en la línea defensiva para mí es un punto débil ahora con este uruguayo es Pereira ¿no? Sí Pereira es un jugador interesante es un jugador que obviamente tiene ese bagaje y que le va a dar mucho al Deportivo Toluca estoy seguro que le va a dar muchísimo al Deportivo Toluca pero ahí les hace falta aceitarlos un poquito más para que sea un equipo que de repente saque el cero a como dé lugar hacer el cero a como dé lugar porque de repente Toluca te puede ganar 4-3 3-2 pero es vulnerable en la línea defensiva en la mitad de la cancha para arriba tienen mucha dinámica tienen muy buen trato de la pelota y tienen jugadores que de repente te pueden desequilibrar en cualquier momento Meneses por un lado cuando juega el Canelo Angulo el Maxi Araujo que lo conozco de Puebla el Guameru Guamerucito que lo conozco es un equipo ligerito dinámico y el técnico Paiva es un técnico que viene por esa segunda oportunidad que lo que plasmó el León siento que no fue del todo agradable para él y que hoy tiene una gran oportunidad para de repente volver a que este equipo el Deportivo Toluca vuelva a levantar un trofeo más con ese estilo que él lleva pero yo ajustaría en la línea defensiva porque ahí es donde yo como rival yo le veo el punto débil al Deportivo Toluca el tema de Alexis Vega donde lo coloca Paiva como lo está tratando de recuperar habrías apostado tú también por un jugador como Alexis Vega fíjate que siempre es bueno las segundas oportunidades él yo pregunté por él y él salió también de allá de la negra de la negra Gutiérrez lo llevó un jugador amigo mío se van a acordar Gerardo Ortega Gerardo Ortega central también compañero mío y este yo le pregunté todo de él todo conozco todo exactamente de él cómo es en su familia cómo es en su círculo social porque yo quería darme una una referencia como jugador también entonces él un jugador muy interesante se va a Chivas tiene todos esos problemas regresa él debe de aprovechar segundas oportunidades jugar calladito y aprovechar esta oportunidad que a muy pocos jugadores se les da uno de ellos es el chicote Calderón que está en América que hoy está jugando buen fútbol pero lo mejor de él es que no habla está calladito no dice nada y eso es a lo que se tiene que dedicar y Alexis se tiene que dedicar a jugar y a ser agradecido de que el deportivo Toluca le brinda otra oportunidad para valorarse y después irse a otro equipo si él quiere y callar muchas bocas pero es un es un jugador que él tiene que jugar por la banda tiene que jugar hacia su perfil y tiene un muy buen disparo pero solo no lo puedes utilizar ahí lo puedes utilizar también como media punta o como un centro delantero de repente sin que sea que se quede ahí estático y que él de repente empiece a tirarse a zonas que deje espacios y que puedan ser aprovechados por los demás compañeros entonces con él tienes algo muy rico en la ofensiva pero él jugando liberado y con la responsabilidad de que tiene que responderle al deportivo Toluca dos jugadores este picas Juan Pablo Domínguez y Marcel Ruiz de repente aquí le exigimos mucho a Marcel porque tiene calidad tiene pero no es tan constante para un jugador que tiene esa calidad pero que no es tan constante ¿cómo trabajarlo? y luego tu opinión de Juan Pablo yo lo he visto y es un gran jugador un jugador que ya obviamente ha estado en la selección nacional y tiene primero una presencia en el terreno de juego muy buena tiene una claridad con la pelota es un jugador que de repente tiene que él creérsela más y aparecer sí o sí en cada uno de los avances del Toluca él tiene que pisar el área tiene que tirar de media distancia tiene que asistir con mayor frecuencia él se la tiene que creer porque esa es la única manera de lograr el objetivo que un día escuché yo que él quiere que él quiere a jugar a Europa entonces él tiene que tener no se tiene que conformar con dar ese pasecito lateral acordar ese pasecito de repente y trascendente él tiene que pesar más y pesar más no es agarrar a un jugador y pegarle una patada no porque también lo sabe dar él tiene mucha calidad para hacerse presente en el marcador para hacerse con la responsabilidad para cargarse con el gafete de capitán que ese gafete pesa muchísimo no cualquiera lo trae entonces para mí él le hace falta eso en el que él se decida él se decida es un jugador que si tú le pones la ropa de cualquier diseñador pues es galán él no necesita de repente peñarse bonito ni peñarse diferente él necesita meter goles vivir en el área ser un depredador como yo le llamo después de que toque la pelota él tiene que aparecer en el área y tiene un fuelle para ir y venir entonces yo siento que le falta nada más que él se convenza y lo de Juan P es un jugador de los que a mí me gusta es un jugador que la verdad yo no sé estuvo en Ecaxa cuando yo supe que de repente lo dejaron ir yo quería saber quién lo dejó ir porque ese tipo de talentos no los puedes desperdiciar y yo lo veo los goles que ha notado cómo llega cómo de repente transmite a la tribuna entonces es un jugador que también yo creo que no debe tardar mucho en dar ese salto importante y ya hacerse de más responsabilidad y ser un jugador de los más importantes inamovibles en el Deportivo Toluca pero ese se atreve más ¿no? ese como que no le da pena como que está disfrutando el juego yo lo veía jugar desde Atlante desde Atlante lo veía jugar entonces lo veía por la banda con cambio de ritmo con potencia con disposición es muy buen jugador y jugadores atrevidos como él son los que necesita el fútbol mexicano muy bien chau más mi Johan si también hablando precisamente de los jugadores importantes ya hablábamos de Alexis Vega pero también Angulo a mí Angulo yo te quiero preguntar por Angulo porque siempre que entra de revulsivo es un tipo que le da otra cara a este Toluca y creo que cuando entra de titular no se ha ganado toda esa posibilidad ¿tú cómo ves Angulo? si ya merece esa posibilidad de seguir siendo el titular o igual que entre como un revulsivo no para mí él es un titular indiscutible yo lo tuve ahí en Puebla lo tuve ahí en Puebla es la verdad muy muy buen jugador le costó de repente llegar al fútbol adaptarse rápido pero es un jugador que ustedes lo vieron con Nacho Ambrís un jugador que tiene un desequilibrio impresionante que se convierte en un titular indiscutible en la selección en Uruguay con el Loco Bielsa eso no cualquiera de repente loco que me ha tocado de repente algunas veces platicar con él cuando estaba acá en México que tuve una oportunidad que me invitaran y este no cualquiera de repente le llega loco y él le llenó el ojo muy bien entonces yo siento que es un jugador que está para ser titular indiscutible titular indiscutible donde tú lo quieras poner o como carrilero por izquierda o como mixto o como medio volante por izquierda o a perfil cambiado es un jugador que se tiene que cargar y tener un peso específico también en Toluca por último de parte mía Picas la selección mexicana este momento que vive el tricolor por donde pasa el no poderle ganar a un equipo como Estados Unidos que entiendo que ha crecido que ha mejorado pero por donde pasa este tema de que a la selección mexicana le siga pesando muchísimo y que hoy en día bueno pues es claro es evidente Estados Unidos está mucho mejor posicionado tiene un tricampeonato en este torneo de la Leeds Cup y pues ya de tiro por viaje nos gana ya no es como antes ni siquiera ni siquiera hace unos años que era parejo que ganábamos en casa pero nos tocaba sufrir de visita no ahora nos ganan de a tiro por viaje todos y acá hasta nos vienen a empatar por donde pasa si yo la verdad vi el partido y este lástima porque porque el técnico mexicano Jimmy que siempre yo he peleado porque el técnico de la selección sea sea nacional y este yo veía su cara de frustración veía desesperación en él vi poca reacción pero también esa poca reacción porque si los jugadores dicen que están contentos con él pues la verdad yo no vi en ningún momento que lo defendieron a muerte jugadores que yo los veía desencajados que no se veía que estaban jugando que se veía que cada uno de repente hacía su fútbol y que obviamente una vez más Estados Unidos nos pinta la cara porque nos paseó la pelota porque aprovechó el momento y ellos en cuanto se decidan apretaron el acelerador y nos liquidaron México sin respuesta México sin esos jugadores que vienen de Europa y que de repente era para que asumieran ese cargo esa responsabilidad yo nunca los vi los vi timoratos los vi callados y de repente jugadores sacando excusas y pretextos de que porque no tenemos muchos jugadores y porque no tenemos en Europa tantos jugadores yo siento que la excusa es de es de perdedores yo siento que con este plantel se pudo haber hecho un mejor partido con este mismo plantel se pudo haber hecho un mejor partido pero es muy fácil desde afuera decir este faltó esto faltó lo otro yo lo único que te digo si yo fuera o me dieran la oportunidad de elegir si tú trajiste al chaquito mete al chaquito por el amor de Dios viene desde tan lejos este chamaco está jugando bien mételo yo lo hubiera metido a él hubiera metido a Orbelín a todas las fieras que vienen de Europa yo las hubiera metido sin excusa ni pretexto la jerarquía se gana pues ahora necesito que esa jerarquía con un buen planteamiento un buen sistema hoy tenemos que ganarle a Estados Unidos y yo vi miedo en la banca mexicana vi miedo en los jugadores y hoy Estados Unidos ya nos ha rebasado en todos los aspectos nos ha rebasado entonces tenemos ahora que aceptarlo primero y de repente planificar bien y saber que esta oportunidad ellos ya hasta se burlan de nosotros y se ríen porque ellos han pagado el precio por muchos años de que se comieron 10, 8, 9, 7 goles hoy ellos se ríen de nosotros porque a partir de 12 o 10 años nos han pintado la cara y nos están diciendo cómo trabajan y cómo nosotros seguimos con un sistema que no ha funcionado y obviamente el fútbol mexicano cada día va en retroceso en retroceso en retroceso y hoy viene la prueba de fuego que es el siguiente torneo en donde se va a plasmar la verdadera realidad del fútbol mexicano ya casi por último picas hay gente que dice no pero es que el ascenso y descenso no sirve pues la MLS no lo tiene antes había ascenso y descenso y no fuimos éramos campeones pero el ascenso y descenso hacía que el jugador de abajo competiera más que tuviera hambre que quisiera ganarle porque estaba jugando su carrera frente a equipos grandes obviamente el ascenso y descenso no va no va a exportar quizá jugadores pero hace más competitivo un torneo tu opinión sobre el descenso y descenso el daño que le ha hecho o no al fútbol mexicano y los líderes porque puede ser un gran jugador pero si no tienes liderazgo del bueno hay líderes buenos y hay líderes malos si a esta selección tú le ves líderes o nada más solo buenos jugadores si primero esto que dices descenso y el ascenso es increíble que lo hayan quitado ahí viene de repente un mal que a lo mejor los dueños me van a decir no pero es que era necesario para cuidar a las franquicias por muchas razones el error más grande fue el descenso y el ascenso que lo quitaron después vienen la cantidad de extranjeros que tenemos en el fútbol mexicano es lamentable es grosero el trabajo de nuestras fuerzas básicas porque si hay fuerzas básicas si hay pero de repente cuando van a aparecer cuando van a aparecer jugadores apenas apareció el chiche allá con tigres es un muchacho que a mí me tocó en Puebla enfrentarme a ellos y es un muy buen jugador pero cuando iba a aparecer y después de varios años aparece ahora en el equipo tigres pero es el único que ha corrido con suerte montaño otro el fierro de repente que aparece también y este y garcia que aparece en tigres pero son muy pocos y así vas con todos los equipos uno de los principales problemas es el número de extranjeros en el fútbol mexicano que para mí debe de ser tres o cinco nada más para que para que el fútbol mexicano crezca la libertadores que ya no fuimos es un torneo que tú sabías que te iban a agarrar a golpes todos los equipos caray todos a mí me tocó jugar en el calza la pre libertadores con venezolanos que fuimos y era impresionante enfrentarte en un torneo así porque te hace un carácter diferente al jugador y los jóvenes que fueron fue Luis Pérez fue Mario Pérez fue Diego Martínez todos ellos de repente fueron después titulares con Ecaxa eso es algo que de repente se ha abandonado y es uno de los errores más grandes y de lo que me hablas fantasma líderes de repente yo no veo ese líder como el Vasco Aguirre yo no veo esos líderes como Claudio Suárez como Alberto García Aspe como Jorge Campos como Luis García como Ramón Ramírez o sea yo no veo a esos veo un grupo de jugadores o sea son buenos jugadores pero para ser líderes les hace falta mucho yo sé que hay jugadores que a lo mejor se van a molestar conmigo eso es lo que yo percibo y el ser líder no es agarrar a patadas a un jugador de Estados Unidos en la banda y hacerte respetar un líder es el que de repente muestra otro temperamento y otro carácter y vergüenza deportiva en el terreno de juego y esta selección yo le veo pocos líderes que se les respeta mucho y se les tiene miedo de repente el sacarlos yo siento que esos líderes para mí no me sirven a mí me sirven los que se rompen el alma y que siempre dan todo por el fútbol mexicano y en este caso por la selección mexicana mi querido Pica pues antes que nada agradecerte que nos hayas tomado esta llamada esta videollamada queda la promesa de que cuando venías a Toluca iba a estar sentadito aquí y entonces íbamos a contar las anécdotas prohibidas las cosas que te decías con Boni con los árbitros vamos a contar vamos a contar esto fue como romper el turrón la próxima vez te quiero aquí y contamos las prohibidas sí, sí, claro que ustedes me digan y hay algunas muy buenas muy fuertes pero es parte del fútbol es parte de nuestro folclor una con un árbitro y saben que de repente lo viví mucho diez años y medio en el Deportivo Toluca agradecerles y aprovechar para mandarle un abrazo a todos mis aijados que tengo como 70 mil ahí en Toluca a mis compadres a mis comadres a toda la gente querida ahí en Toluca les mando un abrazo muy muy fuerte y siempre estoy a la orden para ustedes un abrazo te me picas y ya me debes la charla con el Boni y nada más te hiciste güey una anécdota no, no te voy a contar todas todas bueno hasta de los túneles secretos de la bombonera que hicimos nosotros ahí imagínate y nada más te voy a contar cuando me brincaba la barra te voy a muchas cosas todas muchas cosas con todo gusto te mando un gran abrazo sabes el cariño que se te tiene escuchar los conceptos de alguien que quizá teníamos otro otro perfil lo que decía el profe Mesa lo vieron como gladiador pero es un tipo que merece una oportunidad en muchos de los equipos por lo que se ha preparado picas muchas gracias ojalá te veamos aquí o te veamos pronto en una banca te manda saludos Washington Olivera no mira mi Washington ese campeonato se lo debemos a él y así como a él se lo debemos a muchos a muchos jugadores y agradecerles a alguien muy especial que yo sé que tú lo 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 te vas a acordar de él fantasma don Jesús Fernández don Jesús Fernández como no don Jesús para mí una persona que me dio mucha ayuda muchos valores don Gustavo Vázquez también te vas a acordar don Gustavo Vázquez le mando un abrazo muy fuerte a Ernesto Sánchez a todos esos jugadores a todos esos directivos que me apoyaron que me ayudaron y que después porque ya voy a cumplir 60 años este fantasma el día 31 de este mes 60 años aunque parezco de 90 pero 60 y agradecerles porque a estos 60 años a ellos al Ruso Estrada les debo toda mi vida y una vez más un abrazo muy fuerte para todos ellos y a ustedes que Dios me los bendiga feliz cumpleaños mi pica nos hablamos gracias y estamos ya estamos enterados chinchina que se raje claro que sí yo estoy con ustedes primero Dios fantasma cuídense mucho fuerte abrazo abrazo a todos saludos saludos el picas me sorprende ya nos prometió las prohibidas la que nos dijo la de Bonifacio no tiene de Bonifacio no no la verdad fue contó historias maravillosas cosas que le sacan mucho provecho conceptos también muy interesantes por supuesto tenías otro generalmente decían no pues este era gladiador mete unas barridotas va a ser rompe y rasga no tiene conceptos futbolíticos muy interesantes te lo decía Manuel La Fuente lo decía donce Enrique Mesa y de repente bueno porque nunca dirigió en Toluca ni fuerzas básicas ni una sub 20 ni una sub 23 vimos a cada personaje aquí que decías no 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 puede ser pero son cosas de esas cosas que tiene injusta la vida y el fútbol si de acuerdo y que si creo que tendría la esencia para transmitir ese ADN yo no sé ahora no si lo vaya a hacer a los casi 60 años de edad como se están dando las cosas en el deportivo con si muchas caras pero muy jóvenes sin embargo si creo que podría aportar que falta ese ADN es decir como te tienes que romper la madre para no estar esperando tu gran contrato porque te quejas de la canchita y que no es un arquinesiólogo y cosas así porque el fútbol de verdad se ha vetatizado desde hace mucho tiempo si que bueno que tiene ahora muchísimas cosas pero eso que tendría que ser aprovechado como ahora también les ha quitado muchas otras cosas entonces el hambre de acuerdo si de acuerdo y bueno ojalá que el picas lo podamos ver en Toluca en otro equipo pronto plasmando ese tipo de conceptos ya sean básicas o en una liga de ascenso o en este caso de expansión como ahora se le llama platican que es la demonología pues vamos a ver mejor de que es esta pieza de demonología la semana santa es un periodo de reflexión recuerda a los fieles católicos su relación con Dios y con su iglesia aquí en Toluca sede de la procesión del silencio tenemos un culto ruidoso que no va dirigido a Dios sino más bien al diablo estamos hablando del fútbol que de acuerdo con el escritor Eduardo Caliano es la única religión sin ateos para la celebración de estos ritos tenemos dos grandes templos aunque hay más por un lado la catedral de San José consagrada por el obispo Arturo Vélez Martínez en 1978 primo del exgobernador Alfredo del Maz por el otro la mil veces gloriosa bombonera estado inaugurado el 8 de agosto de 1954 y remodelada en 2017 por el preciso Uniega el fútbol fue el desahogo de la clase trabajadora que tenía que elegir pasar sus descansos entre la iglesia los estadios de fútbol y las tabernas es por eso que tanto aficiones como filigresía tienen cosas tan comunes ambas se desplazan dentro y fuera de su ciudad para ver a sus divinidades acompañan el culto con música portan tatuajes que reflejan su pasión tienen más fe que certezas de acuerdo con la iglesia católica los santos interceden por nosotros ante Dios y su vida virtuosa nos sirve como ejemplo en Toluca el santo asignado fue San José mientras que en el Toluca el santo de nuestra devoción fue es y será José Saturnino Cardoso o Tazú el camino inmaculado de Cardoso está lleno de gloria José tiene récords como mayor goleador del mundo en 2003 mayor goleador en un torneo corto con 29 goles en 19 partidos 4 títulos de liga 249 goles anotados con la playera roja mayor anotador en finales con 9 mayor anotador en liguillas con 43 y la directiva lo echó en un torneo que porque bajó su rendimiento todo un mártir su impacto cultural es innegable camisetas banderas tatuajes y hasta morales llevan sus rostros la devoción a José trasciende fronteras y no es para menos fue el camino entre el infierno y la gloria como vemos el cielo y el infierno conviven en una ciudad que a pesar del odio de muchos tiene algo que es innegable es hermosa y es nuestra ¿qué les parece? como siempre gran pieza del buen memo y bueno patrocinada además por los rancheros del sur el único y original sazón de carnes asadas a la carbón recuerde los rancheros del sur en cualquiera de sus 10 sucursales patrocinador del conversatorio diablo ¿no se les hace agua? a mí me da hambre a mí me da hambre no sé a qué te refieras obvio se antoja o no o sea ir a los rancheros ir a los rancheros del sur no puede ser no puede ser y bueno también recordarle que el centro Tolzú tiene experiencias inolvidables puede ser en la canchita que es réplica del estadio Nemesio 10 o en Escala ahorita que están de vacación los chavos eso te iba a decir justamente ¿no? ahora hay que aprovechar para visitar el centro Tolzú y está abierto desde las 10 hasta las 8 de la noche en el corazón de Toluca y además un lugar con mucha mucha historia que tiene que ver precisamente con el deportivo Toluca y hablando de historia de datos de números Bri Fernández nos preparó esta pieza en torno a una asignatura pendiente que tiene el Toluca la condición de visitante donde todavía no logra triunfo Toluca por triunfo de visita Toluca durmió tercero antes de la fecha FIFA sin duda es un buen puesto para los diablos sin embargo la asignatura pendiente sigue siendo los juegos de visita el diablo tiene tres partidos para tratar de sacar su primer triunfo fuera de casa lo primero es visitar Pachuca donde curiosamente en su última visita salieron con una victoria históricamente los diablos tienen números parejos cuando visitan a los tuzos suman 10 victorias 12 empates y 10 derrotas ya en abril los dirigidos por Renato Paiva se meten a la Azteca donde no vencen a la América desde el 17 de marzo del 2018 a pesar de eso Toluca tiene números muy parejos cuando visita la América 11 triunfos rojos por 11 empates y 12 victorias azul cremas finalmente el rojo visitará San Luis una plaza donde su saldo es positivo ya que ha ganado 7 juegos por 6 derrotas y 3 empates en torneos cortos y tu que opinas en que partido ves más probable el triunfo del Toluca de visita ¿cuál es más probable? América Pachuca o San Luis San Luis obviamente que San Luis es el indicado pero se pensaba eso de Juárez ¿no? de Querétaro o de Querétaro ustedes decían yo no tanto de Querétaro pero si de Juárez pensaba que podía ser ¿le vino bien el descanso o le vino mal a la Toluca? yo digo que le vino bien me parece que recuperar futbolistas el plantear mejor la idea de Paiva y prepararte semana y media prácticamente para ir de visita lo que tanto te ha costado en el torneo pero no has recuperado Araujo Araujo recibirá la alta media como se los comenté esta semana posiblemente pero no estará para jugar ojalá esté para la recta final esa será una ausencia importante acá yo creo que la respuesta va a ser muy difícil ¿no? de contestar ¿por qué? bueno porque hasta que los veamos cómo les va en el partido contra Pachuca podemos saber salieron de vacaciones yo no sé qué tan conveniente sea uno el que se les dé la posibilidad de ir a playa o salir de vacaciones o tener algunos días eso te tiene que comprometer como jugador ¿no? decir me estás dando chance me voy a cuidar y voy a regresar con más ganas ojalá que sea así ¿no? también Pachuca hizo eso ¿eh? sí la mayoría de técnicos de la Liga MX lo está haciendo ¿no? les dio dos días y es obvio que a algunos les va a funcionar porque a algunos va a ganar y a otros no y entonces ahí podría venir la crítica ¿no? del equipo que sea y punto dos no olvidemos que van a visitar a Pachuca ¿no? hoy hablaba ya Bri de los datos muy parejos ¿no? sorprende que contra Pachuca sean tan parejos con un equipo que generalmente hace ejercer muy bien su condición de local y que sean muy parejos y que el último registro sea una victoria de los Diablos Rojos de Toluca sin embargo a pesar de eso sí creo que si no le va tan bien a Pachuca muchos van a empezar a decir es que le hizo daño el receso es que les dieron vacaciones y a lo mejor no a lo mejor en la seguidilla que iba bueno si no le ganaste a Juárez a lo mejor tampoco le ganabas a Pachuca no pero acá yo creo que va a ser una gran prueba primero porque Pachuca es un equipo muy joven muy dinámico que va a presionarte mucho te va a hacer una presión alta tienen para mí el mejor centro lantero de esta liga de la actualidad claro de Rondón un tipo que lo mismo te aparece aquí que corre que tiene muchos que mide dos metros que no es tronco sabes algo algo que es importante como se mete detrás de los centrales ahí les va a complicar muchísimo la potencia física y es que es eso no es tronco se puede meter detrás de los centrales pero también se puede botar y te retiene la pelota entre dos marcas o sea es increíble como Rondón que no pierde la pelota nunca a mí me gusta mucho Rondón y sobre todo la dinámica yo creo que aquí vamos a probar a ver de qué está hecho Arrantia y de qué está hecho el Guadalupe porque es un equipo que ataca muchísimo por las bandas y por la banda izquierda a quién se le va a parecer y Drizzi que ha sido un demonio entonces yo creo que será yo creo que aquí después del partido contra Pachuca podremos saber de qué está hecho este Toluca sobre todo por la manera de visita pero cuáles son las dudas de Toluca no tanto a la ofensiva y su nueve que ya hemos hablado sino a la defensiva yo creo que sí, de acuerdo y la principal duda que yo sigo teniendo de Toluca es cuando juega de visita por qué cambia tanto que te pesa tanto por qué le pesa tanto a Toluca jugar de visita no llega la excepción de Monterrey los primeros 45 puntos de Monterrey estoy de acuerdo fue un buen resultado también con Guadalajara jugó bien sí, pero terminó perdiendo con el Cácero también hubo ciertos detalles que también pero terminaron empatándole entonces a eso voy que este Toluca de visita no entiendo por qué no se le han dado todavía los resultados salvo el de Monterrey que a pesar de no ser victoria me parece que fue un buen resultado pero ojo le meten dos goles en fuera de lugar pero bueno para mí uno no es en fuera de lugar pero independientemente cuando cuando Paiva juega de visita siempre quiere cerrar los partidos antes de tiempo o siempre quiere cambiar a su famosa línea de cinco y ahí se le complica con Monterrey le estaba haciendo un partido perfecto hasta que modificas a que quiere encerrar y ahí le llueven los servicios con el equipo de Necaxa tenía el partido ya ganado también hace sus ajustes y ahí viene el tanto entonces de repente le falta todavía todavía sigue siendo esa pecata minuta la visita este partido contra Pachuca tengo lo de Rondón lo del chiquito que juega atrás de Rondón con mucha dinámica y cuál es su punto débil de Pachuca también yo creo que su línea defensiva yo creo que sus centrales no son tan rápidos pero para eso hay que llegar jugarás otra vez con un nueve falso como es Vega tirándose las bandas pues si ya lo probó y le ganó yo no veo que ahora saque a no y más porque ganaste 3-0 no 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 pero más allá de ello cada rival es distinto y creo que ahí también Paiva tiene que empezar a saber que no porque ganaste entre un Pumas no va a defender a nada va a defender igual Pachuca no es un partido para Gacelo si es un partido para Gacelo porque acá hablamos de que la salida pero a quien sacas Angulo no creo desafortunadamente Angulo desafortunadamente ojo a ver ok sacas Angulo y metes a Vega como enganche y Gacelo como delantero Vega haciendo la función que hacía Angulo no le voy a pedir esa función va a jugar seguramente Marcel y Belmonte va a jugar Marcel y Belmonte y es que yo si creo que tiene que tener una referencia Vega no te hace lo que te hace Angulo no 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 y es a eso no le voy a pedir lo que me hace Angulo porque Vega no me lo sabe hacer que le voy a pedir a Vega que estando aquí cuando tengas la pelota cuando le llegue la pelota Gacelo que seguramente cuando quiera salir jugando Pachuca yo decía hace la presión alta y cuando recupera la pelota una vez acá o pierde la pelota Pachuca enseguida dos futbolistas ya están acá para volverla a recuperar en zona alta ahí cuando se te complique ahí cuando te venga Pachuca revienta la pelota y que la tenga Gacelo eso no lo hace Paiva no pero aquí te va a tener que adaptar a ello eso no lo hace Paiva porque si Paiva quiere salir a jugar como jugó contra Pumas se lleva tres acá acá si este si Dirici me agarra este en el mano a mano me lo va a hacer nudo solo le va a ver el número igual Rondón con los centrales a Belmonte de este lado y acá ojo con Rondón Salomón Rondón que se coloca justo aquí puede votarse atrasito de los dos contenciones o puede hacer el movimiento hacia los centrales a la espalda y ojo con este tema sus dos centrales a uno lo va a tener que utilizar en una posición improvisada en el último partido le dio resultado con Pérez con Fede Pereira jugando y aquí a Escobar y generalmente el que juega en su perfil se ve bien y Pereira no se vio mal pero porque Pumas no le llegó mucho pero Pumas no tiene un Rondón si el chino Huerta hizo pomada por ese lado al Charal al Charal Orrante y Dirici no quiero ni pensar lo que puede hacer por ese lado y con Rondón a la espalda de los centrales ahí está la clave y si tú no juegas con los contenciones que vienes haciéndolo habitualmente hoy la verdad es que Marcel no es muy marcador que digamos si te va a dar salida por eso esta zona o sea o te agarra el muchachito que era lateral izquierdo Rodríguez ok que está llegando mucho por ahí y le va a tocar a Marcel porque yo creo que aquí le van a poner a Belmonte muy cerca de Orrantia porque si donde lo agarren el mano a mano no 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 si no ha estado jugando o Idris si le va a hacer una fiesta entonces yo creo que va a tener que tener marca o o o y es que ahí está otra también de doble fila porque si Belmonte está más preocupado por lo que hace Rondón o lo que hace Idrisi el chiquito Sánchez se va a quedar con mucha comodidad para hacer y deshacer desde el centro del campo lo que él quiera hay otra tantas armas que tiene Pachuca que va desde la movilidad y va desde desde lo dinámico que tiene yo sí creo que ahí a Marcel entiendo que no sea un tipo un contención nominal no es un cinco pero yo sí creo que sí tienes que darle ese ese apoyo de que tenga que estar muy centrado en que donde está Eric Sánchez y donde se pueda mover Rondón cuando tengas que hacer la cobertura a Idrisi yo ahí también creo porque si no Pachuca te va a comer el medio campo como lo hace cada partido y la presión alta ¿tú crees que le vas a tener presión alta con Vega? ¿qué? el de el de el de la presión alta ¿qué hace Pachuca? ah no Pachuca te va a hacer presión alta con cuatro o cinco sí o sea no no la presión alta no la presión alta no la que es también una de las virtudes de de Paiva y no te puedes quejar que por la altura porque es es un poquito más bajo que acá juegas en la noche no pero Paiva es de los que Paiva es de los que generalmente no le gusta salir este reventar salir tiene que salir jugando y ahí ya lo decía hace un dato con con Yohan así hace la presión así hace la presión Pachuca un cinco los dos centrales y los laterales le da la libertad de hacer la presión si tienen que hacer la presión acá los dos interiores así así te hace la presión Pachuca y este cinco que es Doaesa no 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 este Doaesa ahorita te digo el nombre pero este sabe con la pelota exacto tiene la pelota y no es un tipo que la reviente te da proyección para seguir jugando en área rival y si lo ayuda de repente pedraza este muchacho o sea es cuando de repente ves como Pachuca se reconstruyó y a muchos de estos entre el 199 sale el 215 y juega bien y nosotros en la selección mexicana estamos viendo los mismos del mundial de Qatar los mismos que perdieron los mismos del mundial de Brasil y dices por qué demonios no hay un cambio generacional si claro no porque no se atreven a jugar así yo por eso mi gallo si es que saliera lozano sería almada y a ver si almada quiere con las ciestotas que tiene la selección que eso pero si es almada almada va a ser va a barrer va a cepillar a muchísimos pero digo es que yo creo que almada para que llegue a la selección tendría que caer muchos vicios o sea almada ya lo vimos en pachuca ya no va a tener tiempo o porque la prueba la prueba para el jimmy lozano va a ser la copa américa y si no llega pero a ver ustedes creen que almada va a dejar que le impongan a ciertos jugadores no 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 o sea por eso creo que es difícil lo de lo de almada y volviendo al tema del partido de este juego si creo que la zona donde menos flujo dinámico tiene pachuca es la central si porque está cabral cabral si pero no tenemos centro delantero entonces ahí es donde el gacelo se vuelve clave pero por supuesto y acá y esta es otra acá ya te hicieron un triangulito prácticamente supongamos que este es vega y este es el gacelo manda la pelota que el gacelo sabemos que se mueve que no se queda fijo manda la pelota donde se mueva y ahora si acá que venga la velocidad de Juan Pablo Domínguez acá que venga el disparo de media distancia de Alexis Vega tampoco lo haga recorrer que es un box to box porque no te lo va a dar y que venga también meneses ahí ya empiezas a tener volumen pero esa es otra parte importante aquí a Paiva no le gusta reventar la pelota a mí me gustaría apuntar de este equipo de Pachuca también como un ejemplo el cómo ha reconstituido no solamente sus jugadores canteranos también los jugadores extranjeros si bien es cierto hablamos de los dos centrales con cierta edad sabemos la capacidad que tiene Cabral a pesar de de la edad viene de Europa pero quiero hablarlo de Idrisi o sea quién hoy apuesta por un jugador de esas características no olvidemos que Marruecos terminó como semifinalista en la última edición de la Copa del Mundo no olvidemos que algún momento el América se la jugó por Villi que era reconocido pero por un Calucha que venía de Zambia y que venía del Peshwain Toppen pero que pues decías híjole no sé traer un jugador de esas características creo que eso también hay que agradecerlo y te demuestra un jugador como Idrisi un jugador como Salomón Rondón que no le había ido tan bien en River le fue mal sobre todo con River lo de Rondón es sorprendente lo veías en River y decías no 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 a eso me refiero a eso me refiero el ojo que sigue teniendo Pachuca para demostrarte que sabe a dónde puede ir en qué tierras aparentemente inexpugnables puede meterse y traer un jugador de ciertas características que pueda funcionar en el fútbol mexicano yo si veo esa chance de este jugador Idrisi que puede no sé si en este torneo porque lo está haciendo bien pero mínimo en el que sigue ser un jugador revelación que puede romper la liga por las características que tienes como este jugador que trajo América también me parece que puede tener unas características muy interesantes ahí Pachuca me demuestra como lo es Necaxa ahorita me demuestra que el número mágico del fútbol mexicano si queremos crecer es que sean 5 extranjeros porque la calidad que tienen los extranjeros de Pachuca estás hablando de Rondón estás hablando de Idrisi estás hablando de esa estás hablando de Cabral no pero estamos hablando de que son solo 5 extranjeros los que usa Pachuca pero de calidad de comprobados si claro y los demás jóvenes mexicanos lo que comentas porque tienes una base para poderlo proteger por eso de repente a Toluca le seguimos exigiendo hay que aparecer a los chavitos hay que aparecer a Violante ¿tú crees que a Violante no le hubiera encontrado cabida a Almada? claro desde cuando habría jugado entonces esa es la escena más pendiente que tiene Paiva ¿cierto? está jugando torneo la eliminación de la Conca Champions le gastó la vida le ha tapado la salida quizá de jugadores jóvenes pero algún día tienes que dar el paso para el frente y si le ganan a Toluca ya estará el flaco escribiendo contento Martínez bien contento ¿tú cómo? el pronóstico gana Pachuca gana Pachuca parece que gana Pachuca es complicado yo creo que sí Pachuca es favorito yo también creo que lo gana Pachuca equipo que golea la siguiente no gana y goleó a Toluca yo también diría que gana Pachuca pero los jóvenes también en los procesos suelen ser por decirse un equipo con mucha experiencia yo pienso que pueden empatar y ahora ahora también la de Toluca más allá del resultado que obviamente esperemos que gane pero yo creo que también hay que evaluarle el funcionamiento ¿cómo te adaptas a un equipo que es más rápido que tú? ¿cómo te adaptas a un equipo que tiene muchísimos jóvenes? también son dos equipos dinámicos tendría que sentir de vuelta yo les pregunto pero este equipo ya está más formado tiene más trabajo el examen o el sínodo más complicado que ha tenido en todo el torneo Renato Paiva este enfrentar a Almada o sea de los entrenadores a los que ha enfrentado es el más complicado creo que Ambriz lo era pero por el poco tiempo que tuvo Nacho para trabajar y Ambriz le dio un repasón tácticamente le dio un repasón pero era un duelo donde también acomodaste era más práctico no ofender era a lo que vino Nacho pero yo le di un repasón de cómo se para una línea de cinco con tres días de trabajo sí pero con una línea de cinco que nunca pasaba de media cancha o sea ahí amontonan todo ese era el objetivo por eso era el objetivo pero Paiva su línea de cinco se aventó siete partidos y le clavaban de a tres y trabajando semana tras semana pero la función la función la línea de cinco que probaba Paiva era ofensiva no era para defenderte la de Nacho Ambriz era para defenderte pero esos partidos ni ganaste te metieron de a tres pero no es ese es el de Mazatlán el primer tiempo de Mazatlán el primer tiempo de muchos lados esa es la duda de Toluca esperemos que estos cuarenta que no empiecen no estemos hablando dentro de ocho días de híjole que pasó otra vez cuarenta y cinco minutos ya sí no ya prueba de error y ensayo no que digo con Pumas con Pumas no le pasó con Juárez le pasó pero le pasó no cuarenta y cinco le pasó noventa y tantos que duró el partido ¿no? donde Toluca tiró una vez a portería no lo de lo de Juárez pero con Pumas y con Tigres ya creo que no le pasó el primer tiempo con Tigres quizá ¿no? dice eso con Pumas con Pumas también pero con Pumas con Pumas es un partido raro ¿no? ya después el segundo tiempo vuelve vuelve a mejorar tienes que corregir sí lo de Paiva ya no tiene que andar haciendo tantas correcciones yo creo que por eso les decía yo creo que yo creo que si va a jugar ángulo yo creo que no va a meter a Gacelo y va a meter otra digo ya ganaste lleva cinco que no pierdes entonces difícilmente va a cambiar es decir tú ves solo al Toto por Baeza nada más así sencillito igual mantienes a Escobar de central por derecha sí ya 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 mejoró sí mejoró ya mejoró digamos que la cagó es que mira además sí o sea es que es otra cosa no le exigieron no le exigieron pero al menos se ve con más confianza por ejemplo Juárez así que digas híjole cómo le exigió tampoco fue ese tiro al último de Edita Villalpando que dio en el travesaño y el disparo de Aitor García esa confianza fue por el error entonces al menos ya no te equivocaste cuando le daban la pelota se notaba mucho más seguro que no le pasó contra Juárez el claro ejemplo es que sabes que sí creo que Juan Escobar si bien no es malo técnicamente creo que sus características pasan más por un juego aéreo por una fuerza por una situación no es malo pero y no le veamos estos errores pero jugando de central por derecha o lateral por derecha y en el caso de Pereira o sea es un tipo que sabe incluso en poco tiempo cómo acomodar el perfil para trazar de derecha para orientar de contención dice que ha jugado aunque no como decimos no lo quemaremos ahí de formación pero de central o de lateral por derecha lo ha hecho bien y por izquierda da la impresión de que no le cuesta tanto trabajo por eso es que no se vio mal ahí yo creo que esa es la prueba ahí ver a Rondón verlo con el chiquito vamos a ver a perfil porque si lo pones por izquierda si le tira lado ciego adiós porque acá está Idrisi si ahí Idrisi Idrisi te puede agarrar a perfil cambiado ahí ahí Escobar va a tener una chamba porque Idrisi no y el charal no o sea el charal yo ya lo veo descontado o sea yo creo que la chamba la va a tener Escobar cuando tenga que hacer las coberturas al charal ahí no modificarían si no ha cambiado venimos diciéndolo semana tras semana que García tendría que jugar el otro lado pero no lo hace no lo hace entonces no lo va tampoco ha enfrentado a Idrisi ahora te voy a decir otra cosa tampoco el Guam es tan de marca no 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 ese es el problema hacia el frente van bien es más hacia atrás si si el equipo estuviera completo yo ponía a Maxi Valver Pereira y Escobar y Escobar para que Escobar no 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 de cuatro Escobar de lateral si para que te marque Idrisi porque Escobar también tiene salida pero es un tipo más de marca de choque y le pido que se le pegue y tiene más tiene más experiencia te puede te puede meter el cuerpo te puede retardar la jugada algo que no tiene el charal el charal no te puede convertir ni con el cuerpo ni con a lo mejor con velocidad pero está en todas las presentaciones esas citan todas las presentaciones entonces mándanos su pronóstico su once también y su once y lo platicamos aquí el próximo sábado nos vemos el próximo martes en el conversatorio gracias a nuestros patrocinadores a las toluqueñas que es la botana oficial aquí de el conversatorio diablo para ver el sabadito el partido una botanita desde antes ahora que hay fechas FIFA y demás y ya sabes dos por uno en trompería copeo todos los días para ver también los partiditos porque no porque no vamos a la resurrección el domingo eso o el sabadito de gloria el sabadito de gloria que juega el toluca o el bienes de crucifixión si alguien tiene que muy bien nos vemos el próximo martes no en la noche otro invitado muy especial pásenla bien que demonio le pasó a su toluca a su toluca que demonio le pasó